Ahora empezamos con esta nueva charla junto a Edgar Rosero desde la ciudad de Guayaquil. Él es parte de los Wikimedistas del Ecuador. En esta charla titulada El conocimiento perdido de Ecuador, nos expondrá una mirada a la construcción de conocimientos colaborativos en Ecuador y cómo se está perdiendo día tras día la información que no llega a Internet. Pero antes conozcamos un poco a Edgar. Edgar Rosero Villasís es un guayaquileño entusiasta del conocimiento libre y la educación abierta. Desde hace ocho años lidera el grupo de voluntarios de los proyectos Wikimedistas en Ecuador. Organización reconocida eventualmente por la Wikimedia Foundation como Wikimedistas de Ecuador, de la cual es coordinador nacional. También es representante de Ecuador para el Consejo de la Red Global de Creative Commons desde 2020 y ha participado en otras iniciativas de difusión de conocimiento libre en nuestro país. Ahora le doy paso a Edgar. Gracias por la introducción, John. Y esperando que esta charla sea no solamente informativa, sino que también puede inspirar a otras personas a compartir conocimiento en Wikipedia. Y justamente hablando de que Wikipedia es una de las plataformas que más dudas genera alrededor sobre cómo se comparte la información o quiénes escriben en ella o de qué manera se filtran los contenidos, es que muchas personas nos sentimos motivados a poder explicar por qué el conocimiento fuera de Wikipedia actualmente se puede considerar un conocimiento perdido. Por eso nosotros dentro de Ecuador llevamos a cabo esta labor donde involucrar a nuevos actores, a nuevas personas, no solamente a que editen, sino que también contribuyan con información desde distintos campos, puedan ejercer esta tarea de evitar que se pierda el conocimiento de nuestro país. Quería empezar con esta foto que ustedes ven en pantalla. Esta imagen es uno de los proyectos que llevamos a cabo con una universidad en el país. Fueron los grupos de ese día, de esa jornada, porque tuvimos distintos grupos de alumnos de la Católica de Quito, con los cuales colaboramos para poder aportar nuevo conocimiento, nuevos artículos, ediciones en Wikipedia sobre nuestro país. Y esta jornada en particular fue una de las más grandes que tuvimos dentro de esta institución, porque llevamos un proyecto colaborativo donde hace más de cuatro años varios estudiantes, en especial las mujeres, han compartido justamente diversos temas de su propio interés, de su propio campo, de lo que estudian, o muchas veces de cuáles son sus pasiones, y como ustedes pueden apreciar, la mayoría de las personas que participaron dentro de esta charla en particular son mujeres, justamente, que es uno de los públicos de los cuales nosotros consideramos que se está perdiendo el conocimiento, no solamente en Ecuador, sino también a nivel global. Entonces, voy a pasar la diapositiva. Nosotros hablamos justamente sobre la representación de nuestro país en Wikipedia. Si nosotros pudiéramos ver Wikipedia impresa de alguna forma, tanto en su versión en inglés, que es la más grande, con cinco millones de artículos, nos tomaría una biblioteca entera como la de, como la Biblioteca Vasconcelos en México, que es una de las más grandes de nuestro continente. Entonces, llena de tomos de Wikipedia, llena de libritos impresos, y ni siquiera son los tomos más finos, sino aproximadamente del tamaño que ustedes pueden ver en la pantalla. Con esto nosotros hablamos de que desde Ecuador, nuestro enfoque principal ha sido siempre la representación sobre el género, que existan más mujeres editando y más mujeres de quienes se escriba dentro de Wikipedia, y las poblaciones indígenas de nuestro país. Entonces, ¿por qué este enfoque de aquí nos llama tanto la atención para la construcción del conocimiento libre en nuestro país? Es principalmente por el hecho de que no siempre se escribe de ellos o de ellas en medios tradicionales, o la forma de construir el conocimiento anterior había sido muy reducida a un grupo de personas que decidían quiénes sí, quiénes no, y dependiendo de las afinidades con diversos grupos, podría haberse visto afectada en un sesgo que, no necesariamente por acto de omisión, sino por la construcción en la cual estas personas han llevado su vida académica, han mantenido lejos de las fuentes, lejos de los estudios académicos, lejos de donde se pueda presentar como una plataforma las voces de estas personas. Históricamente los grupos de mujeres activistas han luchado precisamente por representación de los medios, y no hay que olvidar tampoco a las poblaciones indígenas de nuestro país, que también han buscado su propio espacio dentro de diversas plataformas para hacer oír su voz. Wikipedia no es la excepción, realmente a nivel global, Wikipedia presenta cifras donde solamente el 13% de personas que editan Wikipedia son mujeres, y muchas de ellas ni siquiera llegan a la cuota del 1% de poblaciones indígenas a lo largo de todo nuestro continente. De la misma manera, el 20% de biografías dentro de Wikipedia también son de mujeres, y la misma temática va si es que nos ponemos a pormenorizar en cuanto a las poblaciones representadas dentro de Wikipedia. Si bien es cierto, han sido grupos marginados históricamente, como ya mencioné, incluso dentro de la construcción del conocimiento habitual, también han sido excluidos de Wikipedia precisamente por el sesgo intrínseco, que también existe en los editores. El perfil de wikipedista a nivel global, hasta hace unos años, era una persona de género masculino, 20 añero, que puede dedicar una o dos horas de su tiempo diario a poder contribuir dentro de Wikipedia. Y esto ha generado que también los intereses de estas personas se centren mucho en temas muy específicos, y hablen muy poco sobre representación histórica, representación cívica, cultural, de los países alrededor del mundo. Y en Ecuador, hasta hace aproximadamente unos nueve años, en 2012 tuvimos un primer intento de querer construir una comunidad aquí en el país. La mayoría de artículos en Ecuador se escribían siempre desde la perspectiva de personas extranjeras, de personas que, a pesar de tener acceso a fuentes verificadas, que es uno de los pilares de Wikipedia, a artículos de investigación, a notas de prensa gracias al Internet, no siempre tenían la perspectiva de qué es lo que ocurría dentro de nuestro país, y lo importante que era la representación de un país diverso, multiétnico, pluricultural, que pudiera verse de la misma manera en la que vivimos, dentro del espacio digital más importante del conocimiento en nuestro mundo habitual. Entonces, nosotros decidimos que obviamente Wikipedia era la forma más visible de poder llevar el conocimiento a otros lugares. Si hablamos de que justamente las personas que consumen Wikipedia, tanto en la forma de editar, como en la forma de construir conocimiento libre, eso quiere decir que también tenemos una audiencia amplia y enorme, la cual muchas veces las personas no tienen ni idea. Nosotros ya hemos hecho muy habitual el tema de que Wikipedia, dentro de las plataformas digitales, dentro de los motores de búsqueda, siempre aparezca primero, o que la información que nos devuelvan los asistentes virtuales, hoy por hoy, tenga como primer índice un resultado de Wikipedia. Entonces, ¿por qué Wikipedia debería ser la excepción cuando se habla de construir conocimiento tanto académico, como cultural, como social? Es una pregunta que siempre nos hacemos cuando abordamos a este grupo de personas. Cuando iniciamos charlas con los jóvenes en las universidades, siempre planteamos, ¿por qué Wikipedia no? ¿Por qué los profesores tienen una mirada muy excluyente hacia esta plataforma digital, que es una enciclopedia al final del día? ¿Por qué dentro de los grupos de poblaciones indígenas no utilizan Wikipedia, a pesar de que algunos de ellos ya tienen acceso a Internet, acceso a tecnologías y que pueden buscar información? ¿Por qué también distan estos dos mundos, donde la parte académica, donde jóvenes y señoritas que están estudiando en universidades, ya tienen un acceso mucho más amplio y son mucho más diestros en poder dominar un celular, una computadora, y porque hay brechas y diferencias con los grupos étnicos, con los grupos de nuestro pueblo de nacionalidades, donde muchas veces un líder en particular tiene todo el conocimiento sobre tecnología, y esto sí es que lo ha adquirido, esto sí es que se lo han permitido tener. Porque dentro de nuestro país también la inequidad en cuanto a términos de acceso a la educación, en cuanto a acceso a la tecnología, se nota bastante. Y justamente dentro de uno de los proyectos clave que nosotros hemos tenido como Wikimedistas de Ecuador, hemos podido presenciar eso. Entonces, quiero presentarles también los resultados de este primer proyecto que les menciono. Y voy a abrir con los resultados, porque es necesario entender de que hay cosas que sí podemos lograr si trabajamos en un nivel cooperativo, justamente con el fin del conocimiento libre. Y el primer resultado que quiero poner es que para llevar a cabo un proyecto como este se necesitan alrededor de 189 tazas de café por Wikimedista. Así de simple. Con esto me refiero a que durante seis meses tuvimos el tiempo de planificar, de ejecutar y de evaluar el proyecto que les estoy mencionando. Y obviamente conlleva que muchas personas y sobre todo los Wikimedistas, que ya tenemos un poco más de esta habitualidad de poder editar trasnochados, de poder editar, apenas nos levantamos, siempre vamos a tomar una taza de café. Y es algo que nos identifica incluso hasta como país, sabiendo que Ecuador es uno de los principales productores de café en la región. Por eso mismo quiero abordar esta parte de aquí. Si pensamos en un elemento que nos unifique justamente a estas tres perspectivas, tanto los Wikimedistas, donde la mayoría tenemos un perfil muy estandarizado y que estamos tratando de expandirlo, que estamos tratando de abrir las puertas tanto a mujeres como a jóvenes, como a diversas personas e identidades a que puedan sumarse dentro de Wikipedia y Wikimedistas de Ecuador. También compartimos la afición con el café, justamente con la parte académica, tanto con los docentes, con los universitarios, con aquellos quienes tienen que hacer investigación a sí mismos trasnochados como nosotros, y con las personas que viven justamente en el sector de la producción, que involucran mucho a los sectores indígenas, a las poblaciones que viven justamente de la producción, ya no solamente del café, sino también de diversos productos que han motivado tanto el comercio, que es uno de los motores de nuestro país, como la construcción del conocimiento, porque las diversas formas de hacer café en la región siempre han sido transmitidas a través de la oralidad, y no precisamente del conocimiento escrito en papel. Entonces, ese es un elemento unificador que nosotros hemos percibido justamente de alguna forma en este proyecto. Y es un proyecto digital de reducción de brechas de conocimiento y que demanda una alta capacidad que muy pocas veces los grupos dentro de la región, cuando se plantean iniciativas sobre conocimiento libre, que es uno de los lados quizá más invisibilizados de nuestro entorno, hablando de las comunidades de conocimiento y software libre, pues muchas veces no tienen esta capacidad. No tenemos la forma de poner voluntarios o poner recursos financieros o recursos personales, humanos, de cómo cubrir las necesidades de un proyecto como este. Sin embargo, gracias a una alianza que hicimos junto con una organización internacional, la Deutsche Welle, y una organización local, que es CORAPE, la Coordinadora de Medios Populares Educativos Radiales de Ecuador, alcanzamos estos resultados que ustedes ven en pantalla. 29 personas involucradas que participaban de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas y que ellos siempre nos comentaban cuáles eran las barreras que enfrentaban cuando era el tema de construir conocimiento. Que si tengo que cruzar en este río, en una lancha, si tengo que cruzar de diversas formas, atravesar ciertos pueblos para llegar a una biblioteca que está mal estructurada, que no tiene las fuentes necesarias y que tienen problemas no solamente de acceso, sino también bajo su convivencia o bajo su estilo de vida, donde la prioridad va a ser la producción de su sector agrícola o el cuidado del hogar, en el caso de las mujeres, que muy pocas veces les ha permitido el acceso y la información de tecnología y de educación. También a través de esto, cuando hemos superado estas barreras de cierto modo, porque el proyecto abarcó retirar a estas personas de su ámbito natural para poderlos capacitar durante dos semanas en cómo muchas veces en reducir las brechas de conocimiento digital, de cómo acercarse a la computadora y cómo poder redactar de alguna forma y también de cómo editar dentro de Wikipedia, nosotros logramos crear 44 artículos nuevos. Y los temas eran variados porque, como mencionaba, un wikipedista, por lo general, tiene sus propios intereses y sus propias perspectivas. Si un wikipedista de la ciudad tiene mucho más interés por la parte cultural e histórica del centro, digamos, en este caso de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, muchas veces tendrá como mayor prioridad el tener artículos más pulidos sobre esos temas y sin embargo se puede decir que se descuida la parte de las culturas de pueblos y nacionalidades indígenas. No es precisamente una regla inquebrantable, pero es una forma de ejemplarizar el sesgo intrínseco que viene dándose dentro de Wikipedia también. Si esto sucede, tenemos entonces que aumentar las voces de quienes también tienen una perspectiva distinta y que pueden aportar con conocimiento perdido desde su ámbito. Que si ya no está el internet no existe, pues es una máxima ... Muchas veces lo que la gente ya no logra acceder a través de Google para ellos es un total desconocimiento, ya no existe, ya está fuera de mi vista y no lo voy a tomar en consideración. Pues bueno, entonces comencemos a crear contenido, estos 44 artículos desde una perspectiva muy particular y muy cercana sin dejar de lado la neutralidad necesaria dentro de Wikipedia y creemos artículos sobre la vestimenta purubada, sobre la cultura sáchila, sobre los platos típicos del pueblo saraguro y de esta manera poder incrementar nuevas voces dentro de la enciclopedia digital más grande de contenido libre en nuestro tiempo. También se editaron artículos existentes que muy probablemente no tenían una perspectiva equilibrada y que se construían siempre desde la primera visión de algún investigador que no ha concluido por completo un trabajo. Muchas de estas personas nos decían que al menos el caso de Ecuador o de los pueblos y nacionalidades indígenas a los que ellos representaban era que las personas siempre llegaban, investigaban, veían el lugar, interactuaban por unas dos semanas y luego se iban y no regresaban con los resultados de una investigación. No regresaban a devolver lo que habían invertido los pueblos y nacionalidades en entregar sus conocimientos, sus documentos, información que muchas veces para ellos es mucho más privilegiada por el valor cultural que representan para cada uno de ellos y que no tenían una retribución de cualquier manera, sea en ámbito educativo, académico, cultural. entonces esto representaba que tenían que aprender nuevas habilidades digitales como un desafío planteado para poder eliminar esta parte donde siempre la mirada externa es muy reduccionista. para ellos esta forma de comunicarse era mucho más primordial dentro del proceso de construcción de conocimiento para poder de cierta manera darle un peso a la balanza de su parte. Y también contribuyeron con 59 imágenes a Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es el repositorio digital donde almacenamos todas las imágenes sobre Wikipedia y a partir de esto cuando nosotros explicamos que en Wikimedia Commons solamente se usan licencias de contenido libre comenzaron las discusiones necesarias de cuáles eran las plataformas privativas de por qué compartir el conocimiento en Facebook representa que sus imágenes ya no les pertenezcan por completo a ellos sino que Facebook tiene sus propias reglas y políticas de privacidad y de contenido y los derechos comunitarios que ellos representan. ¿Cuáles son las plataformas digitales que actualmente tienen una mayor sintonía con esa construcción colaborativa de conocimiento a nivel comunitario a nivel de varias personas y no solamente la privatización del conocimiento? Entonces estos resultados de aquí a nosotros nos parecieron que realmente Wikipedia tiene una posibilidad de poner sobre la mesa una discusión interesante en cuanto a quién está escribiendo el conocimiento en cuanto a quién está permitiendo que el conocimiento se preserve y en cuanto cuál es el conocimiento perdido de Ecuador. De la misma manera lo hacíamos con las mujeres en el proyecto que ya les comenté hace un momento de la PUSC. Entonces a su izquierda en la imagen superior ustedes verán justamente uno de los momentos de la editatón que es una jornada de edición donde personas de diferentes pueblos y nacionalidades aportaron con sus conocimientos. Entonces teníamos representantes del pueblo Tavalo representantes de pueblos afroecuatorianos de pueblos quituscaras y muchos de ellos venían con esa idea de representación de por qué mi voz todavía no está en Wikipedia siendo que Wikipedia ya lleva casi bueno en ese momento eran 18 años pero actualmente a los 20 años de Wikipedia Wikipedia cumple 20 años este 20 de mayo perdón entonces a lo largo de 18 años una enciclopedia digital que ha crecido exponencialmente actualmente lleva más de un millón y medio de artículos en español en su versión en inglés tiene 5 millones de artículos y se hablan de diversos temas porque aún ellos no estaban representados y así mismo se lo preguntaban las mujeres ecuatorianas incluso desde la academia incluso estudiantes como ustedes pueden ver abajo en una biblioteca de la Universidad Católica de Quito se reunieron a construir conocimiento sobre casos de femicidio en Ecuador mujeres que durante su vida han aportado bastante a la lucha del ejercicio correcto de los derechos de las mujeres y que actualmente se vieron deplorados hasta que las leyes pudieron mejorar la situación y todo este tipo de cosas que solamente se comentaban en los medios fuera de lo tradicional fuera de un cerco mediático construido por grandes empresas de comunicación y que vieron en Wikipedia también una alternativa digital en la cual poner sobre la mesa la información balanceada información neutral pero que también esté muy bien documentada para poder alzar de una manera distinta su voz esta de aquí es una de las continuaciones de ese proyecto dentro de la PUSE en donde ya no solamente vimos a las mujeres editar sino que también los varones se interesaban justamente en qué forma pudieran aportar ellos a Wikipedia en este ejercicio en este ejercicio en particular y porque hago mucho énfasis en las mujeres es que nos enfocábamos en que se escribiera sobre mujeres ecuatorianas destacadas científicas artistas escultoras que tuvieran un peso importante en la historia ecuatoriana y cómo determinábamos ese peso pues justamente como ven en la pantalla espero que logren apreciarlo Tania Burgos quien es una de nuestras fundadoras ella estaba explicando cómo lograr tanto de que Wikipedia se mantiene en un contenido enciclopédico y neutral y de conocimiento libre que son nuestros tres principales pilares y es el tema de que cuando uno habla de una enciclopedia tiene que entender que existen fuentes de donde tomar la información y no siempre va a ser una fuente primaria no siempre va a ser la fuente directa de quien está construyendo el conocimiento desde primera mano o los actores de un suceso en particular en el caso de voy a ponerlo lo más reciente en el caso de de la construcción de de este espacio de de diálogo donde las personas en Ecuador tuvieron la oportunidad de presenciar cómo la Corte Constitucional aseguraba la ejecución de ciertos derechos para las mujeres no obviamente no podemos preguntarle directamente a los jueces de la Corte Constitucional cuál es su postura porque vendría a ser una opinión en cambio para asegurarse la verificación en realidad se recogen los puntos de vista de diversas fuentes periodísticas y en este caso cuando hacíamos este tipo de ejercicio dentro de este ámbito académico se reconoce que las fuentes periodísticas también tienen su sesgo de opinión su sesgo editorial y por lo tanto es necesario cubrirlo desde todas las aristas posibles y el conocimiento libre se construye de manera colaborativa entonces en estos casos de aquí ya no solamente se trata de cuáles son los medios y cuáles son las las posturas particulares de las primeras fuentes sino también de quienes están involucrados en la construcción de ese conocimiento libre quienes están asegurándose que la representación femenina también tenga un peso importante dentro de wikipedia y podamos cerrar la brecha de género que actualmente se encuentra en un 13% de editoras para que exista un balance de 50-50 entonces ¿cuáles son los retos y recursos para que este conocimiento perdido ya no siga perdido dentro de Ecuador y permanezca ahora en un mundo digital donde se puede preservar? porque wikipedia es un proyecto a largo plazo wikipedia tiene miras a perdurar de aquí hacia el futuro como la primera fuente no solamente ya de conocimiento sino de información digital pues bueno el primer reto que tenemos es que la habilidad de educación para muchas personas que se involucran en este proyecto necesitan adquirirse necesitamos tener en cuenta la brecha educativa por ejemplo en el caso de estudiantes universitarios entendemos que no va a existir dificultades en poder dominar las tecnologías tanto desde el ámbito profesional como personal pero que si la va a haber si va a existir una gran gran necesidad de capacitación dentro de las comunidades indígenas que como ya mencioné muchas veces tienen que salir de sus pueblos a tomar una canoa en un río a tomar caminos donde son poco accesibles a través de carros y tienen que caminar por horas para poder llegar a un lugar de capacitación para poder tener acceso a una biblioteca y que muchas veces no se encuentra bien dotada de libros o de fuentes pero aquí hay una una nota particular que hay que tomar muy en cuenta y es que los los pueblos y nacionalidades indígenas dentro de sus personas son mucho mejores transmitiendo conocimientos orales ancestrales wikipedia como les dije hace un instante tiene estas miras de llegar a ser una de las fuentes que perdure si es necesario de aquí en adelante para siempre entonces entendemos que estos conocimientos orales ancestrales vienen de generaciones y siglos anteriores entonces a la representación ya no solamente cultural sino global dentro de nuestro país pluricultural nos va a aportar justamente a las técnicas de conocimiento que permitan perdurar en el tiempo y que el conocimiento sobre Ecuador en cualquier ámbito también perdure una vez más el acceso a materiales es reiterativo lo acabo de mencionar de alguna forma dentro de la brecha educativa porque es justamente lo que genera este tipo de cosas y es que no hay dinero no hay distribución no hay una voluntad de poder dar cobertura justamente dentro de Ecuador y una solución que planteamos uno de los recursos que nosotros tenemos como wikipedistas como wikipedistas de Ecuador es la alianza justamente con otras personas con otros jóvenes innovadores y dentro de nuestro equipo tenemos un proyecto en conjunto con estudiantes de Yachai que se llama Offlinepedia donde las computadoras obsoletas o televisores viejos los transforman justamente en un hub donde se puede acceder a wikipedia y otras y otras aplicaciones educativas dentro de comunidades rurales solamente necesitaría el acceso justamente a la electricidad y esta y wikipedia va a estar descargada dentro de este dispositivo y las comunidades pueden acercarse a consultarlo como se hacía anteriormente con las enciclopedias digitales como la encarta que era descargada y que podías ver la gente computadora sin necesidad de internet y este proyecto justamente ya se ha llevado a diferentes localidades dentro de Ecuador donde el acceso a internet es casi imposible donde las casas comunales no tenían los recursos necesarios y justamente se ha mantenido a través de donaciones entonces de cierta manera también buscamos de que estas alianzas nos permitan solventar estas necesidades al menos de la forma mucho más cercana posible a estas comunidades el conocimiento y documentado y en el caso como ya mencioné donde hay que viajar horas y días para acceder al conocimiento ellos tienen una habilidad muy importante estas personas que pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas saben cómo guardar el conocimiento y saben cómo documentarlo a su propia manera sea a través de la oralidad o actualmente a través de libros de reseñas de revistas o las radios comunitarias con las cuales nosotros hemos hecho alianza en su momento pero también hay que tener en cuenta que el reto justamente viene en el hecho de la documentación de dónde se almacena este conocimiento para que sea validado a través de una investigación que sí es una de las necesidades aún por 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 enfrentar mientras se construye conocimiento desde el ámbito académico quien valida esa información quien la respalda quien puede dar fe de que lo que se está documentando en una plataforma es real y es precisamente por lo cual las alianzas con instituciones académicas como la PUSE o como las universidades de nuestro país son necesarias para entender de que existen necesidades de nuevas perspectivas dentro de la construcción del conocimiento académico y también está el hecho de que se necesita bastante retroalimentación dentro de los procesos que nosotros llevamos a cabo porque necesitan siempre un seguimiento constante necesita que ya no solamente el ámbito social sea el que esté reflejado dentro de Wikipedia sino también los editores y las editoras que se han puesto a la carga voluntaria al hombro se vean comprometidos con el hecho de poder hacer que la información se vea presentable que un artículo esté wikificado le llamamos wikificado a los estilos bajo los cuales se escriben los artículos y que también esa información no sea vandalizada constantemente y eso creo que serían los cuatro retos que nosotros hemos logrado identificar y cuáles son los recursos con los cuales solventarlos y precisamente uno de los ejemplos particulares de este tema es este artículo que les estoy presentando que es el de casos con tostado dentro del proyecto con los pueblos y nacionalidades indígenas estábamos hablando de la gastronomía del país de cómo existen platos que son muy típicos y tradicionales de su comunidad que no precisamente son conocidos a nivel internacional y uno de esos es el caso con tostado donde se hace un escarabajo junto al tostado de maíz para poderlo comer en comuna entre ellos en un ámbito de compartir justamente de construir la sociedad que ellos necesitan que ellos se sientan más cercanos y este artículo si bien es cierto no fue vandalizado sí tuvo bastantes problemas porque no existió justamente la parte en la cual el documento o la información esté disponible a través de fuentes que ya hubieran validado la información entonces el proyecto tuvo una parte muy particular en la cual grabábamos a nivel de podcast mini podcast una entrevista de un investigador que a una de las personas de estos pueblos y nacionalidades que sabía cómo armar el plato se le preguntaron los datos necesarios para este artículo y eso luego fue validado a través de una página web donde los pueblos y nacionalidades del ecuador reposan tienen un repositorio de información y eso nos sirvió como fuente de este artículo en particular y yo creo que con eso he dejado bastante en claro cuál es el conocimiento perdido de nuestro país de qué manera se puede para que ya no existan estas brechas de información y les dejo en pantalla justamente mi usuario de twitter está desactualizado por lo que me doy cuenta pero los de Wikimedistas de Ecuador están totalmente al día tanto como arroba Wikimedistas.es en twitter e instagram y wikimedians.es en facebook donde justamente nosotros mantenemos al tanto de las actividades que realizamos y actualmente estamos ya comunicando también cuáles son los pasos a seguir dentro de la campaña de los 20 años de wikipedia y si tienen alguna duda podemos conversar en este momento si no lo equivoco lo que me da es dejar de compartir que estoy de vuelta en cámara pero ahí estoy hola hola oh perdón si es que esto de estar haciendo controles es un desafío de concentración totalmente ¿hay alguna pregunta del público en redes? ¿hay algo? si no hasta eso Edgar tú habías mencionado un poco que el el proyecto de wikipedia es un proyecto a largo plazo ¿no? y que detrás del proyecto hay toda una comunidad de wikipedistas y han habido proyectos en la universidad católica y en otros espacios cuéntanos un poco el desafío que implica sostener en el tiempo ya que esto es a largo tiempo a largo plazo sostener en el tiempo estas comunidades de wikipedistas ¿cuál es el mayor desafío? bueno realmente el mayor desafío que tenemos en la actualidad es la necesidad de diversidad porque justamente como lo hablé a lo largo de la charla si no existen las voces diversas suficientes el conocimiento se va a estancar en una visión muy sesgada y no necesariamente por el hecho de que el sesgo venga de un lado malicioso sino porque es inherente a nosotros nosotros hablamos siempre de lo que a nosotros nos gusta nos apasiona y es donde más cómodos nos sentimos pero precisamente el hecho de que el conocimiento se expanda representa el salir de esa visión particular esa visión muy pormenorizada de un grupo de personas por ejemplo a mí me gusta mucho hablar sobre la historia de mi ciudad sobre Guayaquil sobre diversos elementos culturales y es donde más cómodo me siento yo no salgo mucho de ese tipo de cosas más allá de algo que me llame la atención muy en el momento pero si yo quiero hablar de otros temas muy probablemente se me haga más difícil entenderlos porque no tenga el suficiente conocimiento o no sé dónde encontrar las fuentes o qué autores han escrito libros sobre estos temas cosa que la mayor diversidad posible dentro de estos espacios de wikimedistas podría asegurarnos un poco más que haya diversidad ya no solamente étnica ni racial sino también de género nos permite a nosotros entender de que existirán miradas mucho más abiertas en cuanto a la construcción de perfiles de mujeres dentro de Wikipedia en cuanto a la construcción de perfiles de otras identidades de género dentro de Wikipedia porque es lo que hemos visto a lo largo de los proyectos que hemos realizado si existe una perspectiva muy sesgada sobre un artículo en particular este artículo va a quedar mal realizado no va a tener las suficientes fuentes que lo validen y un bibliotecario un bibliotecario dentro de Wikipedia es una persona que tiene los derechos de poder determinar si el artículo está bien referenciado o no entonces si este artículo está mal construido un bibliotecario lo va a remover y se va a perder más conocimiento entonces asegurarnos la diversidad a nivel global la representación de nuevas voces a nivel global es uno de los pilares de la sostenibilidad que nosotros estamos apuntando de aquí al 2030 en los próximos 10 años en este marco de 10 años en el que estamos es el punto principal que queremos sostener que nos aseguremos eso y que a su vez por este tipo de representación dentro de Wikipedia creciendo a nivel de usuarios la fundación Wikimedia a nivel global es quien soporta de manera económica y de manera de capacitación a las redes de Wikimedistas a nivel global pues por lo tanto debería también involucrarse esa parte de ahí porque sabemos que obviamente las partes de las donaciones del extranjero recaen en la fundación Wikimedia muchas personas muchas empresas a nivel global deciden donar a Wikipedia precisamente por el hecho de construir el conocimiento desde una perspectiva más neutral y por lo tanto también lo que haga la fundación Wikimedia en cuanto a los recursos financieros es importante y a su vez la construcción de que también proviene de la sociedad civil dentro de los países en los cuales nosotros tenemos representación en este caso dentro de nuestro país también ya gracias Edgar no sé Pau o John quieran preguntar algo a Edgar si hay una pregunta aquí en el panel y dice que si nos puedes hablar sobre alguna actividad realizada con Wikimedistas en Ecuador claro aparte de estas actividades que ya fueron justamente casos reales de lo que hemos hecho con Wikimedistas de Ecuador los que expliqué en la charla hemos tenido diversas formas de aproximarnos a conocimiento que queremos rescatar tanto de forma visual nosotros hemos realizado por ejemplo recorridos de fotografía dentro de nuestras ciudades en Guayaquil en Quito en Machala y en Cuenca se han hecho justamente visitas tanto al centro de la ciudad para tomar fotografías de edificios patrimoniales o en Quito por ejemplo el que tuvimos que fue uno de los que más me gustó personalmente fue la visita al cementerio de San Diego donde tomábamos fotos de las esculturas de los monumentos del cementerio que llevaban varios años de distintos materiales de diversos escultores y se entiende que hay un conocimiento de que no tenemos ni idea todavía dentro de nuestro país que muy pocas personas lo conocen y que debería abrirse entonces esta forma de aproximarnos a través de distintos ámbitos como el tomar una fotografía que te puede servir tanto para ilustrar un artículo en Wikipedia como para tus redes sociales es lo que a nosotros nos permite expandirnos en esa línea entonces esto de aquí estas fotos las subían directo a Wikipedia a la plataforma de Wikipedia o en otra plataforma que hacían con estas fotos que tomaban no existían estas fotos en otro lado exacto no existían muchas veces en otras partes o si existían estaban en plataformas de uso restrictivo con derechos autorreservados entonces se subían a Wikimedia Commons que fue la plataforma que estas personas de los pueblos nacionales subieron sus fotos nosotros hicimos lo mismo con las fotografías del cementerio de San Diego se subieron a Wikimedia Commons donde se puede escoger la licencia se escoge una licencia libre obviamente para poderlo Wikipedia y su contenido en general como esta plataforma multimedia son de contenido libre y luego se añaden a los artículos de Wikipedia entonces en artículos que no existía ninguna foto se podría poner una imagen de estas como el artículo de Gonzalo Córdoba que fue presidente del Ecuador está una de las esculturas del cementerio de San Diego dedicada a él se le tomó la fotografía y se aplicó dentro del artículo entonces esto nos permite obviamente visualizar la información darle un sentido de que existe realmente un punto de referencia tanto visual como tangible dentro de nuestro país al que podemos recurrir y ampliar la información y del que se desprenden bastantes otras otras formas como por ejemplo quien fue el escultor por lo tanto dicho escultor va a tener ahora una representación visual de su obra dentro de Wikipedia teniendo en cuenta que también es de uso público desde ya existen más de 70 años después de la muerte del autor y que por lo tanto entra al dominio público y este tipo de actividades son justamente las que tenemos recurrentes dentro de nuestro de nuestra agrupación ya no tan recurrentes precisamente por el contexto de la pandemia pero si lo tratamos de hacer de manera virtual por ejemplo las reuniones que mantenemos para poder editar en conjunto son todavía todavía existen lo hacemos a través de videollamadas obviamente las editatonas y editatones en general y justamente para el aniversario 20 de Wikipedia vamos a tener una el 26 de mayo junto a otros países de la región otros países hispanohablantes para editar sobre lo que nos interesa y nos llama la atención de nuestro país y expandir justamente bajo esta temática Wikipedia en español ¿Alguna experiencia con la ruralidad? Bueno, antes de eso Pau, creo que hay una pregunta me parece Sí, eso iba a mencionar Entonces nuestra pregunta es así en cuanto a la traducción del contenido nacional ¿Cómo van? ¿En inglés? ¿Alemán? ¿Cómo se maneja el contenido? Realmente esa es la parte que más hemos dejado a la discreción de los voluntarios porque nuestra prioridad actualmente es llegar a tener una mejor representación en Wikipedia en español Nosotros siempre hemos creído que esta postura de poder generar el conocimiento en nuestra lengua madre es mucho más importante que enfocarnos en los esfuerzos de otras Wikipedias porque el proceso es genérico Una vez que el artículo existe en un idioma se enlaza a Wikidata Wikidata es una plataforma de datos libre que también es dentro del universo Wikipedia Wikimedia en este caso ¿No? Y que permite que otros wikipedistas en otros idiomas puedan ver Este artículo existe en español ¿Quieres traducirlo acá? y ellos lo traducen del español a su propia lengua De nuestro contexto lo traducen a su contexto que es lo que nosotros pensamos que es la mejor manera de asegurarnos representación ¿Ya? Si nosotros vamos a traducir de español a inglés va a ser un poco más complicado tanto por las brechas que existen en ese conocimiento y el conocimiento de nuestros voluntarios del idioma inglés o de otros idiomas como el hecho de que es mejor cuando se construye una comunidad desde sus propias raíces ¿Ya? Por lo tanto la comunidad inglesa también tiene su propia dinámica su propia forma de ver de ver justamente la contribución en Wikipedia y se maneja de una forma totalmente distinta a lo que sucede en Wikipedia en español Pero sí que hemos hecho actividades donde se puede llegar a realizar este tipo de cosas Dentro del ámbito académico una de las actividades que se realizó que tuvimos la visita de un profesor de la Universidad de Chicago de Illinois en Chicago que también es wikipedista él hizo su PhD justamente hablando de la construcción de conocimiento en Wikipedia él nos visitó acá en la PUNCE y uno de los salones lo dedicamos enteramente a estudiantes de carreras bilingües que querían escribir sobre sus temáticas dentro de Wikipedia en inglés pero la condición era de que ellos hayan escrito previamente en español para asegurar justamente lo que les digo de que nuestra representación se pueda ver mucho más natural cuando se trata de construir el conocimiento Yo tengo una pregunta para ti de lo que vimos en la charla contigo mismo hablabas sobre que las instituciones educativas no le tienen mucha confianza a los temas que están publicados en Wikipedia ¿cómo podremos hacer no sé si como comunidades o ustedes como wikimedistas para solventar esto para que los los docentes empiecen a tomar más en serio la información que está publicada en las en las en las en las enciclopedias de Wikipedia Mira realmente ese es uno de los ámbitos bajo los cuales nos desarrollamos mucho mejor porque la colaboración con instituciones académicas es vital para el crecimiento de Wikipedia justamente volviendo al tema un poquito con lo que Francisco dijo de la sostenibilidad de cómo asegurarnos a largo plazo que Wikipedia persista y justamente va de la mano de que el docente siempre tiene estas este paradigma de Wikipedia es malo porque y precisamente viene desde el lado del desconocimiento de porque no todos tienen muy claro de cómo Wikipedia es construida Wikipedia se construye a nivel colaborativo con diversos actores con diversas personas que sí es cierto quizá no tengan los estudios académicos en la rama de la cual están escribiendo pero sí que tienen un acceso infinito a fuentes que les aseguran que la información va a estar bien contrastada que no va a ser la opinión personal de un wikipedista y que por lo tanto ya ha pasado por un proceso de revisión académica cuando esto se cumple cuando estas tres condiciones se cumplen cualquier persona puede aportar al conocimiento dentro de Wikipedia y es un proceso que ocurre en las aulas de clase dentro de las aulas de clase ¿qué es lo que se motiva a hacer a los alumnos? este tema que va a ser de tu interés en tu carrera pues bueno vas a tener acceso a las fuentes bibliográficas en nuestra biblioteca o en el docente que conoce donde consultar también va a ser un tema de que a los recursos dentro de la universidad dentro de del espacio colaborativo que se hace con los demás alumnos porque la cooperación en el aula es inevitable y es preferible también y cuando se cuando se hace un paper académico se validan las fuentes desde lo que ya está escrito previamente te mandan a hacer una investigación a través de un libro a través de otros papers a través de lo que está publicado en el espacio digital de la universidad cuando el docente puede ver las similidades entre ambos ámbitos se va a dar cuenta que Wikipedia obviamente es una fuente en la cual se puede generar más que denigrar entonces cómo podemos construir desde nuestros propios espacios como comunidades es precisamente el ámbito de poder juntar a las personas a desmitificar Wikipedia desde ese lado a entender que existen muchas más similitudes con el proceso de construcción colaborativo que nosotros ya como comunidades de software libre y de conocimiento libre hemos venido desarrollando por años y que Wikipedia es un espacio ideal para que el conocimiento se distribuya desde allí si logramos comprender eso y generar las alianzas institucionales correspondientes tanto con docentes como con las instituciones como tal desde el nivel jerárquico pues bueno es cuando ya podremos tener justamente tanto el apoyo institucional que va a validar la parte académica la parte de la investigación como también el talento humano las personas que desde las universidades tienen que completar una nota o tienen que completar horas de servicio comunitario y que se vean atraídas a la idea de poder hacerlo desde una plataforma que todo el mundo va a ver que van a ver su propia participación y que van a ver su nombre en el historial de un artículo se van a sentir más motivados de construir desde ese espacio y justamente si queremos hacerlo desde las comunidades podemos hacer actualmente y es una invitación abierta también a cada uno de nosotros que podamos pensar en un espacio donde Wikimedictas Ecuador va a estar gustoso de colaborar para que hagamos un editatón en uno de estos días y ustedes también puedan ver el proceso de construcción de conocimiento desde su propio ámbito sí una pregunta este en la bueno antes de hacer esta pregunta también de decir no las escucho el micrófono el micrófono perdón siempre me pasas bueno antes de hacer la siguiente pregunta este bueno ustedes no me escucharon pero en vivo sí me escucharon con el micrófono con el micrófono boteado en el jixi este la siguiente charla no se va a dar algún problema tuvo el siguiente ponente entonces esto es para decir a la audiencia mil disculpas por eso bueno por eso hemos estado un poquito extendiéndonos y aprovechando el tiempo para seguir conversando con Edgar sobre Wikipedia a ver yo tenía ah claro es que hablábamos de que Wikipedia es este qué tipo de fuente es eso también era importante con lo que tú mencionabas de la parte académica y la pregunta que hizo yo tener en la mente de que no es un tipo de fuente primaria qué tipo de fuente es Wikipedia Wikipedia se construye desde lo que ya está publicado previamente y eso es algo que mencioné durante la charla también que el proceso de construcción siempre termina siendo validado por algo que ya haya sido investigado con anterioridad la primera fuente obviamente queda descartada porque lleva sus opiniones lleva sus puntos de vista lleva casos muy particulares donde incluso un suceso puede llegar a ser visto desde distintos distintas perspectivas por lo tanto las investigaciones que se generan al respecto sean libros monografías tesis papers sea notas periodísticas una publicación de una revista sea una publicación digital son las que nos van a ayudar a nosotros a construir no una no una narrativa sino más bien a demostrar que las narrativas tienen un lugar dentro de la construcción del conocimiento ya sea un suceso de una persona y por qué se usan siempre estos tipos de fuente porque ya hablamos de que existe existe un sesgo editorial dentro de cualquier tipo de publicación siempre va a estar escrito desde una perspectiva que busque aumentar una una voz como tal y por lo general terminan siendo voces que ya están muy representadas a lo largo de la historia ya entonces el tomar en cuenta que existe este tipo de cosas que existe sí es cierto que los medios periodísticos que tienen mucha trayectoria nos van a servir bastante para poder dar la credibilidad necesaria al artículo pero que también existen otros espacios de donde se puede tomar la información como una revista digital que ha hecho una investigación pormenorizada de un asunto o de una persona y que se puede incluir dentro de las fuentes bibliográficas se puede dar paso a que los lectores contrasten los dos puntos de vista si es que son muy opuestos o si es que son similares y ellos formen su propia opinión sobre el tema por lo tanto Wikipedia toma fuentes de fuentes secundarias para evitar justamente el hecho de tenemos una opinión como wikipedistas que debería quedar fuera tenemos un sesgo editorial de los medios que también tiene que quedar fuera por lo menos ser contrastado y comparado y tenemos obviamente que el lector va a hacer su propio juicio de valor al final pero eso no va a depender de la opinión de un wikipedista o de un medio simplemente de como el editor haga como el lector perdón haga una investigación a profundidad y por eso las fuentes tienen que estar siempre disponibles en el artículo de Wikipedia ¿tienen otra pregunta Paola o John? Yo les tengo una pregunta más bien ¿han editado la Wikipedia John Paola alguna vez? ¿no? no ¿qué le dirías Edgar a Paola y a John de qué se necesita para editar la Wikipedia? ya primero ahí yo también voy a meter otra pregunta entonces ¿cuál es el tema que más apasiona a Paola y a John? ¿de qué es lo que de horas sin importar que se queden sin comer y sin dormir? Desarrollo desarrollo back-end siempre ya cualquier tema que tiene que ver con la comunicación comunicación corporativa genial dentro de esta dentro de estos dos ámbitos ustedes ya conocen de ley cuáles son los autores reconocidos cuáles son los papers más destacados y que ustedes les han aportado a su construcción personal de estos temas ¿verdad? entonces ya tienen una selección por dónde empezar ya saben que muy seguramente también Wikipedia no va a estar completa con la información que ustedes conocen entonces ¿qué es lo que pueden hacer? abrir el artículo que más les interese sobre ese tema y contrastar con lo que ustedes ya conocen si en desarrollo de back-ends de páginas o de plataformas no existe un artículo que describa justamente la razón por la cual es necesario vital que este proceso se dé dentro de la relación con el usuario pues bueno voy a ese artículo comparo la información que ya está disponible y si yo conozco un paper necesario para poder complementar la información lo añado y Wikipedia tiene ahora una plataforma más visual donde tú puedes agarrarte y poder escribir sin ningún problema obviamente cuidando la ortografía es necesario ortografía gramática y que puedas aportar tanto solamente te toca copiar la URL donde está disponible o copiar el ISBN o el número de registro del paper para incluirlo como una cita y de la misma manera la comunicación corporativa o sea actualmente justamente es o sea existe brechas en la comunicación de donde se puede tomar uno para poder verificar que la información en Wikipedia sobre comunicación corporativa esté al día que es un tema que evoluciona muy rápido entonces con una nueva investigación con un nuevo release ya tienes de donde añadir información a un artículo y ya vas a ver que cuando tú te involucras en el tema que más te gusta es donde te vas de largo y la pierdas te vuelves un wikipedia destinato luego ya no hay quien te a mí me pasó a mí me pasó a mí me pasó con el disco de oro de la joya hubo un tiempo en el que estuve muy interesado en la astronomía y en la exploración espacial y mi primer artículo editado sin necesidad de mi cuenta yo luego me registré lo que edité fue justamente el artículo del disco de oro de la joya que es esta misión espacial donde se envía un disco de oro al espacio con la necesidad de comunicar que existe vida en la tierra cuando yo comencé a actualizar el artículo de wikipedia ahí fue que me dije wow o sea mis contribuciones ya no eran borradas como las típicas de que ya tuve muchas quejas de que te borran wikipedia te borran el artículo pues porque no conoces qué es lo que cuáles son las reglas con las cuales contribuir cuando yo comencé a ver ah existe esta falta de aquí yo lo acabo de leer en este artículo de tal periódico lo puse y perduró y por lo tanto fue que allí comenzó todo el involucramiento con wikipedia bien muchísimas gracias edgar me ha sido muy muy enriquecedor todas estas estas experiencias que nos has contado de la wikipedia